Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hija de Lucero es comparada con Ángel Aguilar al protagonizar concierto con su mamá. Por primera vez Lucero cantó junto a su hija Lucerito, con lo cual causaron sensación en las redes sociales. Este primer concierto de madre e hija juntas fue parte del Lucero Pop Life, como se nombró al festejo de Lucero por sus 40 años de trayectoria y el debut musical de la hija de Lucero y Manuel Mijares. Lucerito tiene 15 años y a pesar de que han sido pocas las veces que se ha podido ver su talento vocal, esto ha sido suficiente como para que sea considerada como una de las grandes promesas en México de la música. Y es que madre e hija compartieron escenario e interpretaron la canción Gloria a ti de Lucero. Antes de presentar esta gran sorpresa, Lucero dedicó un emotivo mensaje. El regalo que yo tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí, es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas. Una personita que yo admiro profundamente. Ella es para mí la gran sorpresa de esta noche, dijo la estrella. ¡Qué regalo más hermoso me ha dado mi nena! Cantando juntas en este Lucero pop live, me quedo sin palabras, puro amor, te amo. Lucerito ama cantar, pero no sé qué le depare el futuro. No ha hablado un lanzamiento profesional de ella, ni es artista ni nada de esto. Ella simplemente canta por el gusto de hacerlo, remató Lucero. La hija de Manuel Mijares y Lucero desnumbró a los fans al mostrar el impresionante talento que posee a su corta edad. En redes sociales, a Lucerito le llovieron elogios donde muchos le auguran un gran éxito profesional como cantante. Esto ha llevado a que muchos mencionen a otra joven cantante, Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, quien se ha posesionado como una de las estrellas juveniles de la música regional mexicana a sus 17 años. Ángela Aguilar y Lucerito, al ser hijas de grandes estrellas de la música en México, han sido el blanco de comparaciones en redes sociales e incluso crueles comentarios de quienes señalan quién de las dos canta mejor. A sus 15 años de edad, Lucerito aún no ha incursionado de manera profesional en el mundo de la música, por lo cual hay quienes señalan que cuando lo haga llegará muy alto. Sin embargo, Lucero asegura que su hija no tiene planes de hacerse un camino en el mundo de la música. ¿Y a ti qué te pareció cómo cantó Lucerito a sus 15 años de edad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla. Hasta la próxima.